Somos misioneros, tenemos una misión, queremos ver el mundo lleno, lleno, lleno de amor. Somos misioneros, tenemos una misión, queremos ver el mundo lleno, 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 lleno de Dios. Para que se abra. Cristina López-Nichting, le hemos invitado, le hemos pedido que haga el pregón de este año, cuyo lema es... El Domun cambia el mundo y yo lo he visto, porque el lema de este año es el Domun cambia el mundo. Y ciertamente por razones profesionales he tenido oportunidad de ver cómo. Y por lo tanto puedo contarlo de primera mano. Y esto, el cuento que hace, el relato que hace el testigo, pues tiene su interés para quienes vivimos a lo mejor lejos de los países que yo he podido visitar. Voy a empezar contándoles la experiencia que no es solo mía. Yo esta experiencia que les voy a narrar la he comentado muchas veces con otros periodistas, por ejemplo con Alfonso Rojo. Como por mor del trabajo, sobre todo los que hemos sido reporteros internacionales, hemos ido de un lado para otro, en los cuatro puntos cardinales nos hemos topado con los misioneros. Realmente yo podría trazar un mapamundi de lo que ha sido mi carrera profesional diciendo, bueno, sin pienso en Albania, pienso en la monja franciscana Caterina. Si pienso en Argel, pienso en Cari y Ester, las Agustinas Misioneras. Si pienso en Calcuta, pienso en las Misioneras de la Caridad. Porque cuando vamos los periodistas a un sitio es mala señal. Es mejor que no vengan a visitarles los periodistas a las personas porque suele ser o porque ha ocurrido una catástrofe o porque ha habido una guerra, que hay algo luctuoso generalmente que contar. Y lo cierto es que muchas veces, cuando ya se han ido las organizaciones gubernamentales, cuando se han ido las instituciones políticas, cuando ya no queda muchas veces ni gobierno, siempre queda un misionero. Y esto lo hemos comentado los periodistas entre nosotros. ¿De qué raza son estas personas? Se quedan. Se quedan porque dicen una y otra vez que su destino es el destino del pueblo que aman. Porque para ellos el pueblo en el que están es Cristo y ellos le han dado la vida a Cristo. Cuando comencé a trabajar en la prensa tenía 22 años y había en España 25.000 misioneros. Hoy hay 12.000. Es para reflexionar porque, indudablemente, en generosidad hemos mermado. Esta que se daba en aquellos años, evidentemente, por alguna razón, que tendremos que preguntarnos sobre ello, pues no se da. Y fue en los años 90, haciendo de reportera internacional para el diario ABC, cuando más me topé con los misioneros y más suscitaron mi curiosidad. Concretamente, por ejemplo, quería hablarles de una persona que se me ha quedado grabada en el corazón, Ignacio García Alonso. Era un misionero burgalés al que realmente conocí por teléfono porque, en determinado momento, pensé en hacer un reportaje sobre los Tuaregs, sobre los hombres del desierto, los hombres azules, en el norte de Níger. Y, como siempre, el enganche tenía que ser un misionero y un misionero español, porque somos el pueblo con más misioneros del mundo. Y llamé a la Salle, me enteré de que había una escuela de los hermanos de la Salle en Niamey, y llamé allí para enterarme de cómo estaba el panorama. Y fue una conversación tan surrealista, que nunca la olvidaré, porque digo, oiga, ¿está Ignacio García? Y así, ahora mismo lo avisamos. Bueno, ¿soy yo? ¿En qué puedo ayudarte? Mira, es que me gustaría ir a Níger para hacer un reportaje en el norte. ¿Conoce usted la zona? Dice, sí, sí, yo creo que sí. Digo, ¿cuánto tiempo lleva? Dice, 30 años. Esto ya son palabras aparte. Porque, claro, cuando uno habla con un político o con un enviado internacional o con un canciller, pues lleva dos años de servicio, tres años de servicio. Esta gente conta los años de servicio por décadas, 30 años. Digo, es que, mire, claro, querer ir al norte, hacia el territorio Tuareg, es peligroso. Dice, no, ya no. Hombre, digo, menos mal. Dice, no, no, ahora se va con convoyes militares acompañándoles y ya matarte no te matan. Hombre, vamos bien. Digo, ¿y qué es lo que te hacen? Dice, hombre, te roban el 4x4, te quitan el bagaje, pero matar no te matan. Digo, bueno, bien, bien. ¿Y el clima qué tal? Uy, ahora muy bueno. Es la mejor época del año. ¿Y qué temperatura tienen, padre Ignacio? 45, 46 grados. Fue tan extrema la conversación que cuando colgué y se lo contaban los compañeros, no daban crédito. Nunca hice ese viaje, por circunstancias que no vienen al caso, pero sí quise conocerlo. Se lo pueden imaginar, claro. Un individuo que llevaba 30 años a 45 grados, eso cuando hace bueno, y que tenía por afortunado el hecho de que no te descuarticen, ¿no? Pues merecía la pena topárselo. Y comí con él y nos conocimos. Ignacio García Alonso y yo comimos juntos. Cuento que, recuerdo que comimos setas y fue en los 90, porque los momentos importantes de la vida dejan estas extrañas improntas. Piensen ustedes, cuando se enamoraron o cuando tuvieron un hijo, uno se acuerda del color de un jersey, de la luz, de una inflexión de la voz. Bueno, yo me acuerdo que comí con Ignacio García Alonso setas. Era un hombre como pues de metro 70, de unos 55 años entonces, muy delgado, de la complexión de muchos castellanos enjutos, que parece que llevan los sigros en la piel, sencillo, divertido. Y como en tantos casos, en estas provincias generosas, había sido el menor de nueve hermanos y de niño, había sido monaguillo en su pueblo. El pueblo era Pedrosa del río Urgel. Cuando tenía 13, y esto si se acercan ustedes a la exposición que sobre el Domun se ha hecho en estos días, verán que se repite en las historias de los españoles, pues un religioso de la Salle habló en su escuela y pidió vocaciones. Y Ignacio dice que levantó la mano y que no sabía por qué lo hizo. Me contaba, es un misterio, Cristina. Luego, con el tiempo, fui desbrozando la llamada. Fíjense qué palabra, qué forma de hablar el castellano. Desbrozando la llamada. Y eligiéndola día a día. O sea, él decía que cada día elegía lo que hacía. Porque esto, me dijo, es día a día, ¿sabes? Como el matrimonio. Tenía una forma natural y campesina de exponer las cosas. Y nos mantuvimos en contacto. Y ocho años más tarde, me acuerdo perfectamente, metida ya en las lides de la radio de COPE, me llega un titular que me golpea el alma. Asesinado a machetazos un misionero burgales en Burkina Faso. Claro, hay muchos burgaleses. Y no era Níger. Así que, empecé a mirar, busqué las agencias, los despachos, y el nombre coincidía. Ignacio García Alonso. La letra pequeña explicaba que se había trasladado de Níger a Burkina, que en este caso dirigía una escuela de formación rural para chicos jóvenes, para niños. Una escuela de formación agrícola. Y que como director le había tocado despedir a un chico que había robado varias veces en la escuela. Y se sospechaba que alguien de la familia o del entorno del menor se había vengado. Había entrado en el despacho de Ignacio y a machetazos lo había matado. El cuerpo, decía la noticia, estaba desfigurado y el cráneo destruido. Y me vinieron a la memoria las palabras que me había dicho cuando comimos. Yo estoy donde Cristo me pide que esté. Con sus fuerzas, claro. Porque si no, me resultaría imposible. Yo le había preguntado en aquella ocasión, la primera en la que comimos, por qué no regresaba a casa. Y él me dijo, sigo una llamada a Cristina. No una idea, ni un código moral. Cristo es una persona viva y mantengo una relación con él. Y es mi respuesta personal a una llamada personal. Y no la cambiaría por nada. Enterraron a Ignacio en un cementerio de los hermanos de las escuelas cristianas en África. Y allí está. Y cada vez que escribo del Domun se me agolpan los recuerdos y las preguntas. Donde dejar nuestras huellas, necesitamos que haya más amor en nuestra tierra. Para que a nadie le falte el amor como sustento. Necesitamos que entiendas la luz que da el Evangelio. ¡Gracias! 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 Gracias.